La Cruz Roja Internacional condena el asesinato de voluntarios ayer en Taxco. No muy lejos de ahí, Guerrero tiene una auténtica zona de guerra. Era un lugar donde asaltaban, secuestraban, violaban, robaban. No, hijos de la chingada, pues qué. Ya no aguantamos. El nuevo presidente del PAN dice al asumir el cargo que irá contra la farsa de López Obradorismo. El presidente López Obrador nombra a su esposa como encargada del proyecto para preservar la memoria histórica de México. Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, se dedica a escribir y también a atender a Jesús. Y de vez en cuando a quien les habla. La NFL informa que volverá con un partido a México el próximo año. Buenas noches, pero no todo fue hoy una buena relación con Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump cerró, aunque luego lo reabrió parcialmente, el paso fronterizo más activo, el paso entre Tijuana y San Isidro. Todo por el creciente número de migrantes centroamericanos. Creciente también parece ser el número de tijuanenses que no quieren a los centroamericanos en su ciudad. ¡Despierta México! 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 hondureños de los manifestantes, que rechazan la presencia de los centroamericanos en Tijuana. También tienen corazón, a mí me duele porque me pongo en los zapatos de ellos y yo he sufrido mucho. Soy mexicana, pero eso es racismo, no porque unos jurelos la cagaron, todos tienen la culpa, no tienen la culpa, déjenos también. Monserrat fue de los pocos mexicanos que ayer por la tarde, se atrevieron a increpar personalmente a este grupo de manifestantes, que buscaron llegar hasta las puertas del albergue donde se encontraban los centroamericanos, quienes tuvieron que ser desguardados por la policía municipal y federal. ¡Suscríbete! 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 ¡No avance! ¡No avance! No traspasaron la barrera, sin embargo, comenzaron a organizarse para hacer algo más grande. Este personaje, conocido en redes sociales de Tijuana, fue uno de los incitadores de la protesta y quien pretende organizar una red de autodefensas contra los migrantes. Vamos a hacer esos puntos estratégicos de entrada, de hacer un chequeo para que no sigan migrando, porque ahorita nomás son pocos, pero se esperan 30 mil. La convocatoria rápidamente se difundió por redes sociales para comenzar lo que ellos llaman detenciones ciudadanas de migrantes. Ese es el momento para que realmente se demuestre que existen hombres, jóvenes, sangre nueva, con sangre tipo zapata, para poder detener, hacer detenciones ciudadanas, leerles sus derechos y deportarlos inmediatamente a migración. Ante estas amenazas, hoy en conferencia de prensa, un grupo de hondureños trataron de calmar el ambiente. No vinimos a molestar a nadie, traemos odio contra nadie. No vinimos porque quisimos, vinimos por amenazas de muerte. A pesar de todo, en Tijuana hay mexicanos que no paran de ayudar a los migrantes y escenas como esta se vuelven parte de lo cotidiano. Bueno, esta joven que veíamos al inicio de la nota, Monserrat, la que detuvieron, habitante de Tijuana, quedó libre ante la intervención de organismos de derechos humanos, la llevaron a la delegación municipal, estuvo seis horas detenida y salió sin cargos. El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, nos dijo por la mañana que necesita por lo menos 100 millones de pesos para alimentar y dar hospedaje a los migrantes que ya están ahí. Sí, actualmente en el albergue principal de Tijuana se atienden a 2.500 migrantes. El alcalde le pidió al gobierno federal que le dé este dinero por lo menos durante los próximos tres meses y también solicitó que les manden más policías federales para cuidar Tijuana. Y ahí en la frontera, esta madrugada, militares de Estados Unidos y personal de aduanas cerraron el cruce por la garita de San Isidro, lo hicieron durante tres horas. La oficina de aduanas informó que el cierre fue para reforzar la seguridad con barras de concreto y alambres de púas. Por cierto, el portal de noticias estadounidense político informó que uno de los tenientes a cargo del despliegue en la frontera fue el general Jeffrey Buchanan. Le confirmó que los militares van a regresar a sus cuarteles a más tardar el 15 de diciembre. Esta mañana, los 700 migrantes que estaban en el albergue de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México fueron llevados en autobuses al albergue de la Casa del Peregrino, atrás de la Basílica de Guadalupe. El gobierno de la Ciudad de México informó que van a seguir ahí hasta el viernes, cuando definan qué es lo que van a hacer y a dónde se van a ir. Las autoridades informaron que el albergue de la Magdalena Michuca ya, más bien que la Magdalena Michuca ya no funcionará como albergue. Bueno, se reanudó el juicio suspendido la semana pasada contra el Chapo Guzmán en la Corte de Nueva York y otra vez testificó Jesús Zambada, el hermano menor del Mayo Zambada, quien contó que en 2005 el Chapo planeó asesinar al entonces su procurador, delincuencia organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos. Era el sexenio Vicente Fox. El argumento para matar a José Luis Santiago Vasconcelos era que no aceptaba sobornos y no quería colaborar con el Chapo. Jesús Zambada dijo en la Corte que su misión era localizar a Santiago Vasconcelos. Cuando lo hizo decidió no matarlo porque eso implicaría matar a muchos civiles y personas inocentes. Según el señor Zambada, Nacho Coronel, otro líder del cártel de Sinaloa, habría contratado a sicarios para que mataran a Santiago Vasconcelos, pero fueron detenidos y el atentado nunca se llevó a cabo. José Luis Santiago Vasconcelos, por cierto, moriría tres años después, en noviembre del 2008, en un accidente de avión en la Ciudad de México. Otro personaje a quien el Chapo habría ordenado matar, según lo que relata Jesús Zambada, fue José Némesis Lugo Félix, que era un exfuncionario de la PGR, que fue baleado el sí afuera de sus oficinas en mayo de 2007. En la audiencia de hoy, la Fiscalía mostró fotografías de una pistola calibre 38 con diamantes incrustados y las iniciales JGL, que supuestamente significarían Joaquín Guzmán Loera. William Púrpura, uno de los abogados del Chapo, acusó a Jesús Zambada de estar inventando una telenovela. Le dijo que se contradecía en sus declaraciones y le cuestionó que pudiera recordar cosas que sucedieron hace 17 años cuando conoció al Chapo. El juicio se va a reanudar mañana y va a seguir declarando el señor Jesús Zambada. Esta noche, el cuerpo de Héctor Beltrán Leiva, mejor conocido como El H, fue trasladado de las instalaciones de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de México, en Toluca, al aeropuerto de esa ciudad. La PGR confirmó de Imagen Noticias que va a ser llevado a Sinaloa. Héctor Beltrán Leiva sufrió ayer un infarto en el penal federal del Altiplano, en un hospital, y bueno, pues Beltrán Leiva, creo que no hay mucho más que decir sobre sus nexos con un grupo criminal, con un cártel que tuvo ese nombre. Vamos a ver estas imágenes, otra agresión a policías municipales, en donde ahora en Hermosillo el video se difundió hoy. Miren, están sacando la pistola. Estoy aquí. Una más de agresiones a policías. Esto ocurrió ayer, el jefe de la policía de Hermosillo, Luis Alberto Campa, explicó hoy que los dos policías municipales habían ido a atender un llamado de los vecinos, una alerta sobre personas sospechosas en una colonia, colonia Staus. Cuando llegaron los policías y los quisieron detener, las personas los agredieron. Como vimos, solo detuvieron a uno de ellos. Un policía resultó con una herida en la cabeza. El jefe de la policía de Hermosillo dijo que los disparos que se escuchan en el video fueron para imponer autoridad. De cualquier forma, también se investiga la actuación de los elementos de la policía. Esta tarde, familiares y compañeros realizaron un homenaje de cuerpo presente al paramédico de la Cruz Roja de Taxco, Alejandro García, quien fue asesinado ayer por grupo armado en la comunidad de San Juan, Tenería. El presidente de la Cruz Roja en Taxco, Óscar Escorcia, pidió a los grupos criminales que respeten el trabajo de los paramédicos. También se informó que de los seis paramédicos heridos, tres ya fueron dados de alta, pero bueno, los otros siguen hospitalizados. Nosotros no estamos armados. Nosotros no somos parte de ningún conflicto. Nosotros solo queremos ayudar y salvar vidas. Alejandro, seguiríamos tu gran valor humanitario. Eso tenlo por seguro. En este ataque murieron tres policías estatales también. De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, unos 20 hombres armados dispararon contra policías y paramédicos sin motivo. En Twitter, vía Twitter, la Federación Internacional de la Cruz Roja condenó el ataque y a través de un comunicado, su presidente Francesco Roca aseguró que los voluntarios de la Cruz Roja solo tratan de ayudar y no pueden ser, no deben ser objetivo de los criminales. En la Sierra de Guerrero, en los últimos días, se ha disparado la violencia. Así es que se puede decir que en Guerrero se dispara la violencia, una violencia que parece permanente todos los días. La violencia ha traído, ha generado olas de desplazados y todo esto por la aparición de un grupo armado que se hace llamar Policías Comunitarios de Tlacotepec. Vamos a ver esta historia. Es un trabajo de Humberto Pachet. Así están peleando el control de la droga dos grupos de narcotraficantes en la Sierra de Guerrero. Uno a cargo de un sujeto identificado como Onésimo Marquina y el otro grupo a cargo de Isaac Navarrete. Ambos usan a pobladores y campesinos como carne de cañón y los han armado para hacerlos pasar como guardias comunitarios. ¿Y ustedes por qué andan en este pleito o qué? Peleando por el buen estar de nuestro pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? No dejan pasar comida para todas las comunidades y sufren mucho de las criaturas. El domingo 11 de noviembre, cerca de 3.000 policías comunitarios de Tlacotepec, del bando de Onésimo Marquina, tomaron por la fuerza el pueblo de Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo, paso estratégico para el abasto de bienes y servicios. La gente de Isaac Navarrete trató de impedir la entrada, pero no lo lograron. Y así dejaron la casa de Felipe Medina, supuesto jefe de sicarios de Navarrete. Los comunitarios incendiaron y saquearon casas, encontraron dinero, droga, joyas y armas. También encontraron decenas de bolsas de leche en polvo del DIF. Este enfrentamiento provocó la huida de por lo menos 1.800 habitantes de zonas aledañas a los municipios de Leonardo Bravo, según cifras del gobierno del estado. Pero la policía comunitaria de Tlacotepec asegura que ellos solo sacaron a los malos. Pues han sido desplazados los diabólicos que estaban aquí. Ajá. El poblado tomado, filo de caballos, no solo es paso estratégico para el abasto de bienes y servicios, sino también es por donde sale la heroína que se produce en la mayor región de opio del continente. Dice el gobernador, por ejemplo, que en realidad el tema se trata de la disputa por el control de la heroína en la sierra. ¿Usted qué respondería a eso? Señor, nosotros solamente venimos a dos cosas. Una, pacificación, porque tenemos familia también nosotros aquí. Y la otra, el libre acceso, filo de caballos, Caza Verde. Era un lugar donde asaltaban, secuestraban, violaban, robaban. No, hijos de la chingada, pues qué. Ya no aguantamos. El sábado, la caravana de desplazados por este enfrentamiento fue atacada en el poblado de Los Morros cuando pretendían regresar a sus comunidades. La caravana iba custodiada por el ejército y policías estatales. Aún así, decidieron permanecer en la cabecera municipal de Chichihualco a esperar mejores condiciones de seguridad para su traslado. Mientras, los comunitarios mantienen tomada la zona y aseguran que sus 3.000 integrantes están listos para lo que sea. Nosotros no nos vamos a ir, vamos a seguir para adelante. Hay un pinche eslogan que trae mi comunitaria que dice podrán verme muerto, jamás rendido o humillado. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir. Y si ellos creen que somos 200 o 300, que le entren para que sepan. ¿Cuántos son? Por cierto, hubo un nuevo enfrentamiento en esa zona de la Sierra de Guerrero de acuerdo con las autoridades del Estado, autodefensas, las que acabamos de ver, de Tlacotepec, y ciudadanos del Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, se enfrentaron y hasta las siete de la noche seguían los disparos. Se reportaban al menos ocho heridos. Según la información de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, los comunitarios de Tlacotepec se metieron a Carrizal de Bravo, hicieron bloqueos con camiones y árboles y sacaron a pobladores de sus casas. En el Archivo General de la Nación, Andrés Manuel López Obrador anunció que en su sexenio se va a crear la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que va a depender directamente de él, de la presidencia, y que va a contar con un consejo asesor honorario que va a presidir la esposa del observador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. También integrará en el consejo la investigadora Cristina Barros, la escritora Elena Poniatowska, el músico Horacio Franco, el historiador Carlos Pellicer, el historiador también Miguel León Portilla, y el actor Arturo Beristáin. Beatriz Gutiérrez Müller dijo que no va a dejar de hacer sus actividades profesionales y familiares solo por ser la esposa del presidente. Aunque me vean pegada a las bibliotecas o a esos papeles viejos, sepan que no dejaré de ayudar a nadie que me lo pida. Y si no me ven por mucho tiempo, recuerden que sigo laborando como antes, en mi propio empleo universitario, en mi oficio de escribir, y en mi familia, a la que me debo, y a la que necesito procurar. ¿Qué es lo que va a hacer esta Coordinación de Memoria Histórica y Cultural? Va, según se informó, a concentrar todo patrimonio documental a fin de garantizar que esté disponible por la vía digital. Esta coordinación se propone reparar, cuidar y difundir distintos acervos. Eduardo Villegas, al frente de la coordinación, dijo que se tratará de reunir desde los códices precolombinos hasta las fotografías del porfiriato, así como el inventario de nuestros recursos naturales, recetas de gastronomía, en fin. También se dijo, se va a impulsar la recuperación de bibliotecas, ahora privadas, que pertenecieron a escritores y pensadores mexicanos. Hablando de López Obrador, mañana va a estar aquí en Imagen Noticias, vamos a hablar con él de distintos temas. Mañana, diez y media, aquí en vivo, Andrés Manuel López Obrador. Marco Cortés rindió protesta como presidente del PAN, en su discurso criticó al presidente electo López Obrador, dijo que la democracia está amenazada por el poder absoluto, dijo que el PAN será un partido de verdadera oposición, que va a promover el equilibrio de poderes y el federalismo. Marco Cortés va a dirigir el PAN hasta el 2021. Debemos prepararnos para enfrentar la farsa que afirma que la solución soy yo, la trampa que identifica al pueblo con el caudillo y al caudillo con el Estado, la perversa manipulación del pueblo para legitimar decisiones que sólo nacen en el capricho, en la cerrazón y en la impericia. Nuevo presidente del PAN, Marco Cortés. El canciller Luis Videgaray escribió en Twitter, primero en difundir lo que la NFL anunciaba que regresará a México en 2019, dijo que es una buena noticia, que se debe a la oportuna intervención del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana se reunió con el comisionado de la Liga, con señor Roger Goodell. Felicidades a ambos, puso Videgaray por llegar a un buen acuerdo. Emilio Azcárraga, el propietario de Televisa, Televisa, la empresa que maneja el estadio Azteca, reconoció en un mensaje de Twitter que hubo una mala gestión de los problemas en el pasto de la cancha que pudieron haberse atendido con tiempo para evitar que se suspender el partido. Ofreció una disculpa y aseguró que han aprendido de su error. El comisionado de la NFL, el señor Godell, informó, confirmó también después que se reunió con Andrés Manuel López Obrador y que el presidente electo llegó a un acuerdo y vio muy bien que el próximo año regresen los partidos de la NFL a México después de lo que pasó con el pasto del estadio Azteca. El partido de esta noche de los carneros de Los Ángeles contra los jefes de Kansas City tendría que haberse jugado en el estadio Azteca. Bueno, cambiando, cambiando de tema y a nombre de quienes trabajamos en Grupo Imagen expresamos nuestro pésame por la muerte de nuestro compañero Carlos Humberto Quirós Vázquez. Un abrazo a su esposa, sus hijos, familiares y amigos. Descanse en paz. ¿Qué más tenemos, Paula? Finalmente esta mañana la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum presentó la nueva imagen de la Ciudad de México cuyo diseño pertenece a Israel Hernández Ruiz quien resultó ganador entre 804 propuestas. Surgieron algunas dudas sobre este nuevo logo por lo cual Sheinbaum informó que consultará con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, en redes sociales dijeron que se trató de un plagio ya que este logo se parece mucho al de la banda de metal progresivo de Monterrey, Neural FX. Quienes hablaron con Imagen Noticias. Vamos a hablar con nuestros abogados para ver qué es lo que nos sugieren. Realmente nosotros no queremos ningún problema. Sobre todo seguir utilizando nuestro símbolo que desde hace ya más de 10 años es parte de nosotros. El jefe de gobierno capitalino José Ramón Amievi informó que fueron identificados 14 policías involucrados en la persecución en San Juan y Guatepec cuando pobladores bloquearon la carretera México-Pachuca el domingo 11 de noviembre. A través de la Fiscalía del Estado de México y la Procuraduría de la Ciudad de México estudiaron los videos de redes sociales lo que ayudó a identificar a 14 elementos que serán investigados por responsabilidad administrativa y penal. Amievi informó que 108 víctimas recibieron apoyo por el daño ocasionado. Quedan pendientes 14. Hasta el momento el monto gastado para pagar los daños asciende a 1.350.000 pesos. Las ventas en establecimientos comerciales en todo el país durante el Buen Fin aumentaron un 8% según reportó la Concanaco. Las compras por Internet también registraron un incremento de hasta un 50% en relación con el año pasado. En esta edición participaron 70.000 empresas y 100.000 establecimientos de todo el país. Entre los productos más vendidos se encuentran las pantallas, equipos de sonido, tabletas y otros equipos electrónicos. Así como ropa, calzado, perfumes, computadoras y cosméticos. El próximo 6 de diciembre se realizará el sorteo por medio del cual el SAT entregará 500 millones de pesos en premios a 140.000 compradores ganadores que hayan realizado sus compras con tarjetas de crédito y de débito. En Guatemala, cerca de 4.000 personas han sido evacuadas debido a la erupción del Volcán de Fuego. Esta quinta erupción del año tuvo una duración de 32 horas, afectando a más de 76.000 habitantes. Las autoridades pidieron la evacuación de por lo menos ocho comunidades cercanas al volcán que se sitúa a solo 50 kilómetros de la capital. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Seguramente usted ha oído a esos que dicen que México tiene las comisiones bancarias más altas del mundo. Le mintieron, le mintieron con un meme, le mintieron como han mentido muchas veces. Hay que ver quiénes son los países que más comisiones cobran en el mundo por los servicios bancarios. El primero es Suiza. Y las comisiones de México son similares, son más bajas que las de Argentina, que las de Perú, que las de Brasil. Casi iguales a las de Estados Unidos y a las de España. Entonces es un mito. ¿Está equivocado, Ricardo Monreal? Totalmente equivocado. A ver, su fuente es un meme. Y su otra fuente es Mario Di Constanzo, que lo único que ha hecho es equivocarse en todas las veces que ha dado un dato sobre... ¿Se equivocó Ricardo Monreal? Ricardo Monreal está equivocado. No son las más bajas. Yo lo que sí te puedo adelantar... No son las más altas. No son las más altas del mundo, pero ni de lejos. Es mucho más alto Suiza, Sudáfrica. O sea... Está bien. Y sí, también viven bastante mejor ahí. ¿No? Y también son más altas en Perú, son más altas en Colombia, son más altas en Argentina y son más altas en Brasil. Sí. O sea, entonces, está equivocado. ¿Pero qué quieres decir? Hay que hacer una discusión seria y una discusión sensata. También dice que no hay competencia bancaria. La competencia bancaria se determina por los índices de concentración. ¿Qué crees? México es de los países donde la banca es más competida. Tan competida como en Estados Unidos, que tiene 4 mil bancos, o tan competida como en España. Donde la banca es menos competida, por cierto, es Singapur. Y además ya vamos a tener NFL otra vez. Afortunadamente. Si está bien el... Si tienen listo el campo... Si no, yo me voy a dejar dinero. ...dentro de un año. Bueno, ya, ya. Ya, ya vamos a rematarla. Remátala, David. Lo único bueno que va a salir de toda esta historia es que el próximo secretario de Hacienda, el gobernador de Banco de México y la Asociación de Bancos de México están trabajando en un esquema para que la gente tenga mejor información y use la banca a su favor. Lo único bueno... Bueno, gracias, gracias. Adiós, David. Adiós, David. Javier. Ciro, amigos, touchdown de Andrés Manuel López Obrador, pero para el 20 y 21 hay contrato, pero no hay pago. Veremos qué pasa. Vamos a ahondar en ello después de la pausa. A ver, a ver, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué regresa la NFL el próximo año a la Ciudad de México? Suponemos que al Estadio Azteca. Volvemos con eso, con el resultado del partido de esta noche y además los comentarios que ya estamos recibiendo desde ahora para preguntas que nos piden hacerle mañana aquí, porque mañana va a estar aquí en vivo con nosotros Andrés Manuel López Obrador. Volvemos. ¿Tienes un ejemplo de corrupción del presidente Peña Nieto? Uno. Muchos. Uno de él. Uno. 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 Los contratos que le ha dado a OHL. ¿Se los ha dado el presidente Peña Nieto? Sí. Sí, el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales y todo el pueblo. ¿Y eso va a desaparecer a la gente que se roba la gasolina? Porque no van a tener necesidad de robar. ¿El 2 de diciembre del 2018? Pero claro que sí, desde el inicio. Año y medio después y ahora como presidente electo a 10 días de tomar el poder y en un 20 de noviembre Andrés Manuel López Obrador regresa a este programa. Hay mucho que hablar con él, mucho. Gracias, por cierto, por los comentarios, ideas de preguntas que nos han hecho llegar. Muchas gracias. Mañana aquí Andrés Manuel López Obrador. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión.